Tanto tiempo te dejaste estar En un vaso de agua te ahogás Tira para adelante y nunca aflojes Solo es cuestión de tiempo, nada más Solo es cuestión de tiempo, nada más Daré duro y parejo Que el futuro no está muy lejos Daré duro y parejo Que el futuro no está muy lejos Hola amigos, bienvenidos una vez más Bueno, acá lo tengo Tercer año nominado y esta vez salió Él a veces anterior me tocó competir contra Violeta No hay derecho, esta vez me tocó competir en la misma terna contra Aliados y Cumbianilla Tomen Aquí tienen Así que bueno, quiero agradecer a todos A mis amigos, José Luis Colzani y Sergio Mayorano Y un nuevo integrante en el programa La nueva parte de la familia de Jam Sesio Con ustedes, bienvenido Fabián Prado al programa A partir de hoy Tecladista, organista y músico sesionista de Jam Sesio Un gusto tener este programa Y esto también lo comparto con vos Muy bien, muy bien Yo he pasado por algunos ya también Cuando era Bueno, él era el tecladista de Memphis Así que No, pero he pasado con algunos cuando tenía el estudio de mastering con Andrés Mayo Ganamos varios a la excelencia técnica Con los discos de Pedro Aznar Así que Sabés lo que ganás Siempre es un Sí, está buenísimo Masaje al ego eso No, más bien Yo Igual yo reconozco que no me la esperaba O sea que cuando dijeron Bueno, ganador, digo Bien, Raji Y yo Le dije que se equivocaron Que lo mejor es no esperárselo No, no Y yo subí y le dije Seguro que gané yo No se equivocaron Están seguros ustedes Bueno Esto es por la mejor banda Por banda de sonido de Cine y TV Mejor banda de sonido de Cine y TV Muy bien Felicitaciones Bueno, muchas gracias Y bienvenido al programa Muchas gracias A partir de hoy Te vamos a tener Lamentablemente No vamos a tener a partir de hoy Y ya después ¿Cuántos años? Como 15 que te había visitado La última vez Bueno, ahora Ahora vas a estar De este lado del mostrador Buenísimo Vas a ser artista Nord Y además hoy Como invitado Un poco Bueno, vamos Vamos a charlar De los teclados Que usás vos Que digamos Que te sponsorean Y lo que estuviste haciendo En estos últimos tiempos Porque yo sé Que hubo una vuelta de Memphis Pero no es Memphis, ¿no? Eh, no No A ver, si consideramos Que tres de las piezas claves De esa banda exitosa De los 80, 90 Están fallecidos Yo no considero ¿Cómo tres ya están fallecidos? El cantante Gabriel Otero Y Emilio Villanueva Y Eduardo Aneta Que era el baterista También falleció antes Todavía que Que los otros dos Eh, yo particularmente No puedo considerar A esta banda Como Memphis Pero bueno Este O sea, el único original Es el 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 Exacto Exacto Pero bueno Qué sé yo Me parece que las cartas Están echadas Y él tiene derecho A hacer lo que quiere Con respecto al nombre Y con respecto a la banda Así que Bueno Yo prefiero mirar para adelante Y con otras cosas No reniego para nada De lo que fue mi carrera Ahí adentro Pero bueno Es una etapa Totalmente superada Claro Bueno Y vos después te dedicaste Como bien dijiste Del mastering Justamente el día de la entrega Lo vi a Andrés Mayo Eh El mastering Porque vos sos En un punto sos Músico Arreglador Compositor Porque después vas a hacer Un tema que era muy conocido De Memphis Que es tuyo Eh Producción O sea Hacés de todo Y trabajás con la marca Dando clínicas Testeos Eh Cómo Como un poco Podés explicar Cómo hacés para juntar Todas estas actividades A ver Yo creo que Lo Que a mí me pasó En una temprana edad Inconscientemente Y después lo fui entendiendo Con los elementos A medida que Iba incorporando elementos A mi vida Elementos técnicos Elementos académicos Es que la producción Era lo que más me interesaba En la música Yo siempre Tuve una visión Respecto De De vos Cuando entraste a Memphis Porque Bueno Teníamos una banda De blues Hacíamos una carrera Obviamente Memphis Era Memphis Pero lo seguía de cerca Los iba a ver Los iba a ver A todas partes A los Memphis Y era una banda Casi de garage Popular Cuando entraste vos La banda cambió Completamente Desde la producción Desde el sonido Desde los arreglos O sea Vos tuviste mucho que ver Con ese cambio Con ese salto Que dio Memphis Yo creo que Alberto García Que fue el guitarrista Que entró en esa época Conmigo también Y yo Fuimos bastante responsables De eso No fueron los únicos Elementos Tampoco Tuvo que ver Con una Situación Y ahí es donde Cambiamos La forma De interpretar Los temas La calidad De los ensayos Pero además Vos en el estudio Estabas detrás de la consola Y vos dirigías Vos dirigías Permanentemente Y aparte Me dejaron En ese lugar A ver Creo que Las cosas se vieron Naturalmente O sea Ellos estaban Más interesados Quizás en los primeros discos En otras cosas Ahí en el estudio Y yo estaba A ver No Tocaba Cambio por Fa sostenido Y me miraban Como diciendo ¿De qué está hablando? Pues no sabían De qué se trataba De hecho La última lágrima Que es un tema tuyo Que lo hablábamos El otro día En el ensayo Que yo te decía ¿No te faltó Ningún acorde? Están todos los acordes Sin embargo Lo escuchás Y suena blues Y no parece complejo Pero armónicamente Es complejo Bueno Vos sabés que Yo tengo como papá musical A Stevie Wonder Que es un especialista En eso Claro Justamente En hacer parecer Como que todo es muy fácil Y cuando vas a tocar No es tan fácil Lo que sucede Así que puede ser Que haya tenido A ver Salvando las distancias Obviamente Pero cierta influencia De eso Y te cuento Una enércota muy cortita Con respecto a la última lágrima Que No hubiese salido a la luz Si no fuese Porque Adrián Insistió mucho En grabarlo En realidad Estaba compuesto Para una Para hacer la cortina De una novela Que hacía Carlin Calvo Que se llamaba RRDT Que después La ganó Lerner Con volver a empezar Tamaño tema Y yo lo había dejado Encajonado Lo habíamos hecho Con Adrián Justamente Para presentar Una novela Cuando nos enteramos Que salía este tema Obviamente Yo lo encajoné Y cuando llegó El momento De grabar el disco Me dice Adrián Vamos a hacerlo Le dije No, no quiero hacerlo Si, como no Si es nuestro tema Bueno Lo discutimos Al final lo grabamos Y terminó siendo elegido Para la película Alma mía También de Polka Que había hecho esa novela Este Película de Araceli González Y Pablo Echardo Bueno, yo te propongo Vamos a vengarnos ahora Y vamos a tocarlo Y lo vas a cantar vos Dale Ahí vamos De un sueño profundo Despertaste hoy La última lágrima Por tu cara rodó Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus sentidos Deja de llorar Abre los ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega el amor Un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra oportunidad La gloria fue el beso De una falsa mujer Tendrás de los años Y empezaste a perder Y los amigos Que la fama te dio Todo, todo, todo Desapareció Muy lentamente Se desenredó La telaraña De tu canción No sé si fue magia Canto de caracol Algo bueno Para tu corazón De tu canción De tu canción ¡M HIJOR! La gloria fue el beso de una falsa mujer Entraste en los años y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Abre tu alma que ya sale el sol Abre tu alma que llega el amor Un día cualquiera en algún lugar Tendrás otra oportunidad Tendrás otra oportunidad Siempre hay otra oportunidad Abre tu alma que ya sale el sol Teclados y pianos Encontrá estas grandes marcas en www.famamusicgroup.com Guitarras Wild Pro Diseñadas para rockear Sonido potente La mejor relación calidad precio Guitarras Wild Pro Pini presenta a Amphenol El fabricante número uno De conectores de audio del mundo La calidad de tus conexiones Garantiza la mayor fidelidad de audio Conocer la línea completa en www.pini.com.ar Si querés ser una leyenda Si querés ser una leyenda Tocá con baterías Legend El mejor sonido al alcance de tus manos Legend Una batería a tu medida Fabrica y distribuye TV Lab Insan Arquitectura y diseño de espacios acústicos Diseño, proyecto y realización integral De estudios de grabación radio y televisión Salas de ensayos Auditorio y cine hogareño Mediciones y venta de materiales acústicos Insan Ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio Guitarras Italia Diseñadas por Wilkinson Look retro Inspirada en las guitarras italianas de los 60 Equipadas con las mejores maderas, micrófonos y accesorios Guitarras Italia General Music Consolas de sonido en 4 y 7 canales Entradas balanceadas Ecualización individual Volúmenes deslizables Incluye Ray y Phantom Si es recomendable es General Music Hola amigos Hoy vengo a presentarles una nueva línea de pedales Para guitarra y para abajo Llamado Doctor Green Doctor Green es una línea Que está fabricada por la prestigiosa Fábrica inglesa de amplificadores Ashdown Y consta de 12 pedales 6 específicos de guitarra 5 de bajo Y un afinador Que sirve tanto para bajo como para guitarra Bueno, en este caso que les muestro los de guitarra La línea consta de Un compresor sustainer Un overdrive distortion Un fuzz Un delay Y una reverb También se complementa con un booster Que es el que tengo conectado Y el que estamos escuchando ahora Como característica principal de estos pedales Es que son del estilo boutique Y son muy simples al estilo vintage Con potenciómetros de muy buena calidad Así como sus switches Y una particularidad que tienen Es que los conectores están en la parte superior de los pedales Y eso nos permite ponerlos en la pedalera Muy juntos Como estoy mostrando en este momento Ocupando la menor cantidad De espacio posible dentro de la pedalera Los invito a que se acerquen a alguna casa de música Puedan probarlos Y bueno Y si no pueden visitar la página de su distribuidor Que es www.famamusicgroup.com Bueno amigos Tengo una viola increíble para mostrarles Se trata de una Cort Les Paul Es una guitarra bellísima Como están viendo Con tapa de maple Cuerpo de caoba Como están viendo atrás El mango es un mango set in Es decir que el mango está encolado No está atornillado al cuerpo Eso le confiere a la guitarra Mayor sustain Con medios Y buenos graves Y buena definición Tenemos dos micrófonos Seymour Duncan En este caso tenemos un 59 Y un JB O sea Son originales de fábrica No le cambiaron nada Yo no le hice nada Así es como viene de fábrica Tengo un puente Tom Pro Y las clavijas son Cluson Las clavijas las estamos viendo ahí Cluson Que son un modelo vintage Y viene obviamente Con la escala corta Como cualquier Les Paul Amigos Es una locura Vamos a escuchar como suena Cluson ¡Gracias por ver! Grandes artesanos para grandes músicos Guitarras Gracia, calidad de 2008-70 Todo Vientos, instrumentos musicales, la mejor casa especializada en vientos Todo Vientos, Talcabón 81, Capital Federal, 4383-0925, www.todovientos.com.ar Atlantic Music, la única casa de música en el partido de la costa Atlantic Music, instrumentos, accesorios, lutería y clínicas musicales Las mejores marcas las podés encontrar en Atlantic Music Martin Bluth, la mejor cuerda argentina Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica Entrando a www.martinbluth.com Acoustic Global, paneles acústicos, absorbentes, difusores, trampas de graves, aislantes Acustizá tu sala o estudio con Acoustic Global Pibi, sonido, amplificación e instrumentos musicales Más de 50 años amplificando hacia el futuro Soná bien, soná Pibi Importa, distribuye Someco Electronics S.A. Pare duro Y parejo En el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche De esta tempestad Buenos Aires, activa como nunca Gobernación Daniel Scioli Seguimos acá en el tercer bloque Antes me decían, anda a cantarle a Gardel Siempre me decían lo mismo, acá está Bueno Fabián, vos hace cuánto que estás trabajando con Nord Con los teclados Que yo estoy trabajando Que yo estoy tocando Nord hace 5 años La verdad que fue un descubrimiento Yo lo fui a comprar No teniendo demasiado conocimiento del mismo Simplemente lo estaba viendo por todos lados Estaba viendo que cada vez más los tecladistas Estaban usando un Nord O por lo menos tenían un Nord dentro de su set Dije, bueno, lo voy a comprar Quería un teclado mucho más portable De los que vení usando Dije, lo voy a comprar Vamos a ver qué es lo que pasa Y... Te confieso que archivé los otros 9 teclados Que tengo en casa No uso más que este Estoy fascinado con este teclado Pero yo, yo, digamos De lo poco que entiendo de estos De estos bichos Yo lo veo más que nada en bandas de blues Por su sonido jamón Yo estoy haciendo una serie de videos Que se llama Tecladistas Argentinos con Nord Que lo estoy posteando en Youtube Y obviamente estoy Haciéndolo con todos los tecladistas Que hay en Argentina Algunos muy conocidos Algunos no tanto Algunos que tocan muy bien Algunos que no tocan tanto Y el sábado tuve que hacer el del Pollo Raffo Que es uno de mis ídolos absolutos Dentro de los tecladistas argentinos Y dijo una frase que me pareció lo más indicado de esto Parece que Nord hubiese pensado en mí Cuando construyó este teclado Y dije, tiene razón Porque yo siento lo mismo Y con cada uno de los que hablé en estos días Le sucedió lo mismo En realidad ¿Qué tiene de diferente a los otros? Creo que está pensado muy para los músicos realmente Tiene la posibilidad de tener Un jamón Que pesa 200 kilos Acá adentro Y que suene casi igual Tiene la posibilidad de tener Pianos acústicos Stainwave, Luthner Y que estén acá adentro Y que suenen muy bien Todos los Rhodes Todos los Burlitzer Las cuerdas La parte de sintetizador La verdad En esta época De volver tanto a lo vintage En todo Pero en los teclados también Están Nucleados todos los teclados Que se usaron en los 70 En los 80 El MOOG Perfectamente Porque yo no sé si tiene que ver Yo veo el logotipo Nord Y veo el MOOG Sí, se parece bastante la tipografía Sí, es cierto Es cierto Y lo raro O sea, son Son gente bastante particular Para hacer estos teclados Sabes que la fábrica en Suecia Son 30 personas nada más Fabrican 15.000 aparatos por año Para abastecer a todo el mundo Y no fabrican más O sea, no tienen la intención progresista Que quizás tienen las fábricas japonesas Claro Entonces trabajan de una manera Mucho más artesanal Y encontrás sonidos que perfectamente conviven Sin tener que programar demasiado No, al contrario Yo no tengo nada programado Yo voy cambiando Y a todos nos pasa lo mismo Vamos cambiando en el acto Porque yo me acuerdo del DX7 Cuando irrumpió en el mercado Que fue O Cuando alguien quería modificar un sonido Era muy complejo Claro que sí El tema de los algoritmos La síntesis por FM Es muy complicada Sí Esto es otra cosa Totalmente Ellos lo llaman síntesis virtual Todo lo que pasa acá adentro Tiene una metodología muy especial Que no condice con lo que vos estás usando Lo que yo tengo acá Es como si tuviese un síntesis analógico Lo que pasa adentro es otra cosa Che, vos tocas la viola, ¿no? Sí Perfecto Pero acústica Por eso tengo cordas acústicas ¡Qué grande! Yo pensé en vos Muy bien Te conseguí la mejor corda nacional de Martin Bluss Por haber venido al programa Y por quedarte en el programa Buenísimo Y bueno, y esto te va a venir bien Y obviamente Con el teclado Un cable Todo el tiempo rompo cables Bueno, este no se lo rompe nunca No falla nunca Buenísimo En la fenol Bueno, esto es para vos Muchísimas gracias Bueno, decime ¿Te escuchaste bien? Buenísimo Porque usamos la General Music Ah, mirá vos Por eso ¿Cantaste bien? Porque me tenés a Gardel delante Me hizo afinar Che, vamos a hacer Un tema Vamos a darnos un gusto Un tema que Cuando éramos pibes Bueno, José En el caso de José Cuando éramos jóvenes Escuchábamos este tema Y yo me moría Escuchaba el solo de viola Y moría Que es Highway Star Que hay solo de órgano Solo de viola Mucha batería Mucho Un tema que Todos hemos amado En su momento Así que vamos a tocar eso Me tocaste a John Lord Justo Bueno, amigos Gracias por acompañarnos Nos vamos a ir con Fabián Prado No sé ni antes Agradecer a la gente De Honky Tonk Que me viste Los invito a todos A Jalapeña Para que vayan a escuchar Un poco de folclore Y comer buen locro Y Nos vamos tocando Deep Park Claro que sí De Honky Tonk Y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!